Gloria a Dios, aquí la señal se nos está cayendo hermano, esto está tremendo bendito Dios, como les decía aquí nosotros no estamos cobrando diezmos ni ofrenda hermano, somos varones que Dios nos ha llamado a predicar la palabra con verdad, autoridad, con esa sencillez, amén hermano, como lo hizo nuestro señor Jesucristo, como decimos aquí si usted si es tocado voluntariamente usted puede aportar al ministerio, pero que quede bien claro que aquí no estamos pidiendo ofrenda ni se cobran diezmos hermano, aquí el pastor, lo hablo claro así, aquí el pastor o los ministros o los que estén cobrando, dando la palabra, vendiéndole hermano, están malos, así de sencillo, como estamos estamos leyendo hermano, estamos leyendo bien, Gloria a Dios, 17 el libro de Juan 17, 3, amén, honrando los tres poderes que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese, ahora pues Padre, ahora pues Padre, glorificame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y me lo distes y han guardado tu palabra, gloria a Dios, el día de ayer yo le hablaba y le decía hermano, indaguemos bien, que realmente nos han presentado, nos han dado hermano, porque este nombre, que es el nombre de Jehová, que quede bien claro para el mundo entero, estoy llevando esta palabra, para el mundo entero, porque he sido criticado hermanos, y otros me han llamado a favor, y otros me han dicho hermano, gloria a Dios por esa palabra, y esas revelaciones que el Señor le pone, amén, porque mi idea aquí es de que usted salga, así como Dios, nos abrió los ojos en mí, el Espíritu Santo, revela esa palabra, también usted salga, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, salgamos, de toda esa, esa ignorancia, o ese falso conocimiento, que nos han puesto a nosotros hermano, amén, cuando nosotros hablamos de Jehová, estoy hablando del nombre que le dieron, que le dieron a Dios, Jehová, no es el nombre verdadero, amén, ¿cómo está hermano? estamos ahí, no es el nombre realmente, verdadero, que le dieron a nuestro Dios, ese es un, estamos hermano, bajo un nombre, impostor, bajo de un nombre, vuelvo y repito, bajo de un nombre, impostor, que es Jehová, estoy hablando del, 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 del nombre que le dieron, y ese no es el nombre, que nuestro Señor Jesucristo, da, a nuestro Padre, a nuestro Dios, verdadero, amén hermano, gloria sea al Señor, no es que yo esté en contra, como le dije, anteriormente, en contra de los patriarcas, amén, en contra de lo que, de, como dice, de donde provino nuestro Señor Jesucristo, porque dice, que el que no cree, dice, a los escritos de Moisés, entonces, ¿cómo creerán en él? amén, bendito Dios, eso nos confirma la palabra, gloria a Dios, estamos hablando de un tema, que estoy, hablando en contra del nombre, de Jehová, el nombre que le dieron, ese no es el nombre de Dios, ese, ese, ese fue un nombre, hermanos, que en la edad media, le agregaron, y le pusieron esas vocales, mire, le formaron ese nombre, y hoy en día, hermanos, y hermanas, nos han hecho, nos han hecho, realmente, nos han hecho daño, hermanos, porque hoy, la gente está idolatrada, bajo de ese nombre, amén, y las sagradas escrituras, nos dicen, que no hay otro nombre, dice, bajo, del cielo, dado a los hombres, dice, por el cual nosotros, podamos ser salvos, y ese nombre, se llama, Jesucristo, Jesucristo, amén, entonces, con este nombre, que es, Jehová, que es un nombre, que lo inventaron, en la edad media, y le dieron, y nos han hecho creer, que bajo de ese nombre, nosotros, tenemos que regirnos, hermanos, no, como yo le dije, el día de ayer, le pago, hermanos, realmente, si usted, me encuentra, y me puede llamar, a mi, número teléfono, y me puede decir, hermanos, Giovanni, he encontrado, el nombre de Jehová, en el Nuevo Testamento, Háganmelo ver, háganme ese comentario, y dígame, en tal versículo, está ese nombre, de Jehová, y le voy a agachar, la cabeza, hermano, le voy a, a decir, hermano, disculpe, mire, ve, honestamente, le voy a dar, como dicen, mis respetos, pero no, yo sé que no lo va a encontrar, hermano, en el Nuevo, Testamento, jamás, ni nuestro Señor, Jesucristo, ni los, apóstoles, que él mismo, levantó, encontraron, y dijeron, ese nombre de Jehová, ese es un nombre, inventado, que hoy, las congregaciones, que hoy, los ministros, que hoy, los pastores, y, bueno, absolutamente, hermanos, se están rigiendo, bajo de ese nombre, del nombre de Jehová, amén, estoy hablando, del nombre, no del hombre, del nombre, amén, y queda bien claro, ese no es el nombre, ese no es el nombre, de nuestro Dios, amén, 17, 17, 17, 7, del libro de Juan, 17, 6, he manifestado, tu nombre, a los, hombres, del mundo, que me distes, tuyos, eran, y me lo distes, y han guardado, tu palabra, aleluya, gloria a Dios, ahora han conocido, que todas las cosas, que me has dado, proceden, de ti, amén, nuestro Señor, Jesucristo, oiga bien, cuando él, hablaba, y declaraba, a ese ser supremo, siempre le dijo, padre, se refería hermano, padre, padre, cuando oréis, digan, padre, en todas las escrituras, del nuevo testamento, a él lo define, como padre hermano, padre, padre santo, el creador, el único, el inmortal, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, ese es el nombre, que nuestro Señor, Jesucristo, le dijo, siempre le dijo, padre, amén, amén hermanos, despertemos, de una vez por todas, padre, padre, le dijo, claramente, en todo, nuestro Señor, Jesucristo, siempre se refería, a él, y le decía, padre, padre, gloria a Dios, porque me has abandonado, bueno, padre, es la palabra, es la palabra, hermanos, que te vengo a dar, el día de hoy, amén, estamos hablando, de Dios, el creador, es el padre, y nuestro Señor, Jesucristo, porque dice, a nadie, llaméis, padre, en esta tierra, porque uno es, a, vuestro Dios, ¿verdad? Padre, amén, hay un padre, y hay un Señor, que es nuestro Señor, Jesucristo, entonces, con esta palabra, yo vengo, a que abras los ojos, y que ya no tienes que estar diciendo, de Jehová, Jehová, y Jehová aquí, y Jehová allá, porque, en el, en el viejo testamento, estos hombres, de la literatura, como está, en la edad, en la edad, media, hermano, oiga bien, en la edad, media, estos hombres, le pusieron, el nombre, le agregaron, más que todo, las vocales, ¿ah? antes, estaba representado, por, gloria a Dios, y, gloria sea, el Señor, dice, Jehová, nombre personal, de Dios, oiga bien, que le dieron, en el antiguo, testamento, ¿ves? en el hebreo, primitivo, eso fue lo que le dieron, estos hombres, que carecía, de vocales, escritas, mire, por respeto, dejó, de pronunciarse, ¿ves? para recordar, esto al lector, los rabinos, le pusieron, las, vocales, solo, como una, contraseña, cuando inventaron, un sistema, de vocales, escritas, para el hebreo, en los medios, cristianos, empezó, a leerse, desde fines, de la edad media, de la edad media, de la edad media, Gracias.